Hola familia bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar una riquísima sopa como vieron en la introducción del vídeo una deliciosa sopa de pancita de res muy riquísima yo ya tengo la sopa completa de mondongo aquí en la página se lo voy a estar dejando en el primer comentario por si la quieren ir a ver esa y yo la hice con pata de res y la panza pero está en esta ocasión la vamos a estar preparando de pura pancita de res muy riquísima y así es de que hoy que ya vienen estos fríos les va a caer súper bien acompáñenme a ver la preparación aquí yo tengo aproximadamente dos libras de pancita de res está yo las corte en cuadritos usted la va a cortar a su mejor gusto del tamaño y aquí voy a agregar lo que es vinagre aproximadamente media taza de vinagre esto va a ayudar para hacerle la limpieza muy bien a la panza de esta misma forma es como yo limpio las carnes como de pollo de res y aquí le voy a agregar también el jugo de cuatro limones aquí opcional también usted le puede agregar sal que le ayuda también a la limpieza la vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar por unos 15 minutos reposando en esta agua para que ellos bote toda la suciedad de la carne y luego la vamos a lavar muy bien la vamos a enjuagar en varias aguas para seguir con el siguiente proceso en este momento vamos a agregar lo que es la panza y aquí ya la tenemos bien lavada y bien escurrida y la vamos a estar agregando ya en su olla vamos a agregar cebolla chile verde o pimiento verde de 6 a 8 dientes de ajo hojas de laurel unas 6 hojas orégano y sal aquí lo único que vamos a hacer es dejar que la panza se ablande completamente vamos a dejarla tapada y que se cocine por unas tres horas yo después les digo cuánto fue el tiempo en total que se llevó para estar blandita también aquí voy a agregar un manojo de cilantro usted puede agregar las hierbas que usted guste de su preferencia bueno y en este momento ya pasaron tres horas desde que yo puse la pancita aquí a cocinarse también decirles que si ustedes tienen olla de cocinar lento pueden utilizar esas ollas le voy a dejar una fotito de cuál estoy hablando para que ustedes la cocine yo tengo pero déjenme decirle que anoche se me olvidó dejarla y ahora pues dije no yo hoy quiero hacerla hoy quiero hacerla y pues me puse a cocinarla acá pero cuando se tiene una olla de cocción lento usted la puede dejar toda la noche y ya el siguiente día le va a amanecer súper blandita ya solo de sazonarla y de guisar la ya está blandita es preparar ya lo que es la salsa para guisar la aquí yo tengo para la el guiso vamos a estar utilizando este es chile guajillo yo lo estuve quitando todas las semillas y lo puse en agua como por media hora tengo tres dientes de ajo media cebolla y dos tomates todo depende de la cantidad que usted vaya a preparar es la que usted va a utilizar aquí está un sartén con un poquito de aceite vamos a agregar allí esto para que se sofría un poquito y vamos a agregar ahí también los chiles el chile es un chile porque es poquita la cantidad y también vamos a agregar los tomates o a dorar un poquito para luego licuarlos muy bien ya estuve retirando todo lo que le puse a la pancita para que se cocinara esto lo vamos a licuar también y pues ya los tomates ya estas verduras ya están miren ustedes como yo les digo como sofritas no están completamente crudas ya están un poquito sofreídas entonces ahora la voy a llevar también a la licuadora para licuarla muy bien aquí le vamos a agregar sazonador de res este es al gusto si usted le gusta agregar agrégenselo si no pues sustituya lo por sal y también voy a agregar la agua donde estuve remojando el chile también le pueden poner de la misma sopa o caldo donde se cocinó la pancita y lo vamos a licuar muy bien miren ya que tengo licuado todo lo que pusimos a licuar la mezcla de las verduras lo vamos a pasar por un colador claro verdad si su licuadora licua muy bien pues no va a haber la necesidad de pasarlo por un colador miren y ya una vez que ya le agregamos todo a la sopita yo aquí tengo zanahoria y whisky o chayote o pataste como le llaman en algunos lugares la voy a estar agregando estas son las únicas verduras que le voy a poner es esta sopa está similar a la sopa de mondongo es solamente que no lleva la pata y para que ni el repollo ni el elote ni la yuca pero es muy similar se puede decir que es la misma solamente que yo la hice con algunos ingredientes no con todos y no lleva la pata no que solamente pancita la tapamos y al final le podemos poner un poquito de cilantro arriba y la dejamos hasta que las verduras estén cocinadas y la vamos a retirar del fuego en este momento ya está la verdura ya está bien cocinadita yo lo voy a poner aquí cilantro al gusto vamos a servir ya nuestro platito miren qué delicioso yo soy una de las personas que amo la pancita de res a mí me encanta comer esto creo que estoy de las personas que no me aburre nunca me aburre comer esto hay personas que no les gusta y pues se respeta verdad si hay personas que no les gusta pero también hay habemos muchas que nos encanta miren muy bien y aquí yo tengo un arrocito blanco tengo aquí cebollita cilantro limoncito y ya pues el picante ya usted le coloca el que guste miren yo lo único que hago es que pues le agrego cebollita que es lo que más me gusta cilantro me encanta también el cilantro muy rico y aquí pues ya le agregamos su limón y me encanta con limón y buen provecho ahí está miren qué rico con el arrocito Jaden quieres mmm riquísimo bueno y si te gustó mi vídeo no se te olvide dejarme un dedito arriba recuerda que cada vez que tú me dejas un like facebook viene y recomienda a más personas mi vídeo muchas gracias por todo su apoyo y su cariño y si dios permite nos vemos en el próximo vídeo